El día de hoy tenemos la oportunidad de platicar con el jefe de la oficina del gobernador, con el maestro David Cerda, en unos minutos más o en un rato más, y tendremos la posibilidad de hacer una revisión para verificar cuál es el impacto que nos va a generar precisamente esta reducción del presupuesto del gobierno federal hacia el Estado. La verdad es muy lamentable que el gobierno federal no logre entender de una u otra forma que uno de los estados que mal le aporta o que los estados que mal le aportan sean los que menos reciben al final del camino, y que el presupuesto del gobierno federal como está manejado, pues obviamente no incentiva la generación de empleos, el desarrollo, y que al final prácticamente estamos hablando que se generan por parte del gobierno federal una serie de programas clienterales. Al final nosotros tenemos que buscar una forma de mantener la misma dinámica de trabajo y tendremos que hacer lo necesario para tener la oportunidad de seguirle encontrando, de seguirle entregando resultados a todos los tamaulipecos. ¿Podría presentarse mayor desempleo en Tamaulipas? Mira, yo creo que el gobernador tiene la capacidad suficiente para hacerle frente a esta adversidad a pesar de las circunstancias. Lamentable, pero tendremos que redoblar los esfuerzos todos quienes participamos en esta administración estatal y sobre todo con la posibilidad de seguirnos ganando la confianza, tanto de los empresarios locales como seguir buscando las alianzas con empresarios que vengan y se instalen. Entonces, creo que nosotros tendremos que seguir trabajando y nosotros no... El desarrollo de Tamaulipas no se puede detener porque al final del camino una autoridad federal no está haciendo lo correcto o no le está entregando lo justo y lo necesario a Tamaulipas para que se siga impulsando. ¿Este programa se presenta en una recesión? Mira, como te lo comentaba hace un momento, el día de hoy, en un rato más, tendremos oportunidad de verificar el tema presupuestal para nosotros y yo creo que hasta de manera posterior tendríamos la posibilidad de darles a conocer cuál es la información específicamente de dónde nos vamos a tener la oportunidad de poder ajustar. Esto se presenta en una recesión técnica económica. ¿Esto podría generar más personas que necesiten de programas de apoyo futuros? Mira, yo creo que nosotros tenemos que seguir implementando una serie de programas y acciones. Al final, obviamente, va a generar un impacto, pero tendremos que buscar las nuevas formas de hacer el trabajo en la función pública y lo hemos comentado ya en varias ocasiones, donde hemos tenido la oportunidad de decirles que estamos trabajando de manera permanente en el tema de la instalación de los tianguis comunitarios que nos da la oportunidad de ir a las zonas más marginadas con la posibilidad de ofertar y poner a disposición de la gente que más lo requiere productos a bajo precio. Entonces, creo que esa es una forma, como las muchas que tendremos que encontrar, para seguir avanzando y que Tamaulipas siga creciendo. ¿Algún tipo de reunión con otros secretarios se pudiera dar a nivel federal, con otros secretarios y con el mismo titular de la Federación del Bienestar para plantear? Tuvimos una reunión ya la semana pasada, pero ese es un presupuesto ya autorizado. Y al final, digo, años anteriores, por ejemplo, en el tema del FICE, el incremento que se venía generando para aportaciones, para el mejoramiento de la calidad de la vivienda y algunos otros temas adicionales, venía un incremento de alrededor del 10 al 14%. Nosotros traemos el día de hoy un dato de que no rebasa ni siquiera el 3% el incremento que se genera para el siguiente ejercicio fiscal. Digo, es muy lamentable porque esto sí detiene muchas cosas, pero te lo vuelvo a reiterar, o sea, tendremos que seguir buscando formas y tendremos que seguir trabajando. ¿El recurso cuánto es lo que el decremento, el recorte para este año? Digo, apenas los... ¿El dinero? En términos generales, para todo el Estado, digo, sí es una cantidad considerable. La verdad, estamos haciendo el análisis, pero sí es una cantidad muy fuerte que nos está generando una afectación en todos los rubros. ¿El presupuesto estatal existe y que en el mercado seguirá igual? Digo, estamos en ese proceso. Yo creo que hasta que no tengamos la oportunidad de que tengamos una serie de reuniones con el equipo, con el gabinete o con el mismo gobernador, sabremos cuál es la conclusión en términos generales sobre el presupuesto para el Estado. Secretario, es inevitable que al reducirse el presupuesto se va a incrementar los rezagos. ¿Y qué tanto pudiera incrementarse la pobreza con esta situación? ¿Al haber menos recursos para atender los problemas? No, mira, yo creo que nosotros tenemos que seguir buscando la forma. Y te lo vuelvo a reiterar, tenemos que seguir implementando nuevas estrategias de acercamiento con la población que más lo requiere. Y el gobernador le está apostando mucho al tema de la generación de empleos, al tema del desarrollo económico. Y en ese sentido, creo que esta administración no se va a detener porque el gobierno federal no quiera coadyuvar con el desarrollo en ese sentido. Entonces, nosotros seguiremos haciendo nuestra chamba. En operatividad hay una afectación importante. Digo, un ejemplo es una reducción en el mantenimiento de carreteras, muchas cosas adicionales que lamentablemente traen un perjuicio, sí, para el Estado, pero que al final de cuentas, afortunadamente, hay buen gobernador en Tamaulipas y encontraremos soluciones ante las adversidades. ¿Han previsto la posibilidad de reducción de personal, de confianza, por ejemplo? Sí, sí está previsto. Sí hay un tema que hay que estamos discutiendo. Pero no, digo, estamos en ese proceso. Apenas el presupuesto salió la semana pasada, entonces estamos en el proceso de buscar cómo generamos una reingeniería en el trabajo y nos damos la oportunidad de que los focos rojos o los números al final del camino nos puedan ser favorables. Pero no pudiera darte un dato en este momento. Sería irresponsable. Si hay ciudades que no hacen reclamos por presupuesto y esto, y les va bien, como que usan una estrategia de no reclamar, Tamaulipas ha reclamado recursos. ¿No van a cambiar la estrategia para que lleguen recursos a Tamaulipas? Digo, habría que revisar qué tipo de Estados, pero la mayor parte de los Estados a quienes les está yendo bien, para ellos, afortunadamente, son los que menos producen en un momento dado. Los que más producen, los que más aportación económica generan a la Federación, lamentablemente, son los que más están sufriendo este recorte presupuestal. Sí, me refiero a la política de reclamo del Estado, de que reclama recursos y que le corresponde. ¿Por reclamar lo justo? Exacto, sí es lo justo, pero hay entidades que no reclaman, les va bien. ¿No van a cambiar Tamaulipas su estrategia? No, digo, yo creo que por reclamar lo justo, estamos haciendo lo necesario. ¿Pero no han conseguido apoyos ni nada sustanciales con esta política de reclamo? No, digo, yo creo que el gobernador está haciendo lo correcto y está haciendo lo necesario. Al final del camino, el trabajo venía avanzando de manera contundente y nos daba la oportunidad de entregarle resultados favorables a todas las familias en Tamaulipas. Entonces, nosotros ya sabíamos, con reclamo o sin reclamo venía un recorte bajo esas condiciones. Creo que esto va más allá del hecho de lo que el gobernador, el día de hoy, está exigiendo por justicia, por derecho para todos los tamaulipecos. Simple y sencillamente, creo que esto tiene que ver más con un tema del avance en los resultados que en la forma de pedir las cosas. Seguiremos haciendo lo justo y lo necesario para que los tamaulipecos les vaya bien. Gracias. ¿No hablamos de la justicia? No sabemos, yo no trabajo en la...